Estos son los hechos que serán noticia para nuestra edición del 24 y 25 de noviembre. En nuestra sección de consumo tenemos un artículo llamado Dime que comes y te diré de donde eres. En Colombia siguen reinando los platos típicos. En la sección de Globo Economía, Aerocivil y Opaí evaden responsabilidades en conexión de Transmilenio a El Dorado. En Empresas, la multinacional BBC busca alianzas para realizar coproducciones televisivas en Colombia. En Globo Economía, la Unión Europea cerrará el año sin un acuerdo sobre su presupuesto. Y en Finanzas, continúa la fiebre de tarjetas de crédito pese a los intentos de curarla. BH invierte 13 mil millones en hotel del centro de Bogotá. Siga estas y otras noticias a través de www.larepublica.co La República, el origen de los negocios.